Lo que salga es un show de chistes. Muy buenos chistes, uno tras otro. Pero también hay algunas interacciones con el público. No tienen ni chistes los comediantes, ahora solo improvisan. Se escriben muchos chistes. El show es de chistes. Pero hay algunas interacciones. Y esto es un compilado de las mejores interacciones de lo que salen. No se diga más. Carla, bienvenida. Gracias por levantar tu manita. ¿Por qué tienes problemas para dormir, Carla? Porque estoy, bueno, por la pega sufro insomnio. Entonces tengo que tomar pastillas para dormir. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en el área de la salud. Soy matrona. Ah, claro. No es bueno recibir una guagua. Se asoma la cabecita. Pero ¿cuál es tu principal labor? Cuando nace la guagua le hago la primera atención. O sea, los peso, los midos. Ya. Le doy como la información a la mamá. Los dejo limpiecitos y los visto. Y se los paso a la mamá después. Ah, ya. ¿Y ese limpiecito cómo se hace? Una cuna con unos algodones con vaselina. Ya. Y se limpia, se deja como bien brillosito. Se los dejé brillosito, mire. ¿Cómo le quedó la pelada al cabro? ¿Ah? Se basa en el dato. No, hay una matrona que los deja brillosito a los cabros, güey. Muchas gracias, amiga, por tu buena onda. Aplausos espontáneos por ahí. Alfredo, ¿hace cuánto tiempo estás en terapia, Alfredo? Un año y medio. Un año y medio. ¿Solo psicólogo o psicólogo? Solo psicólogo. Solo psicólogo. Me atreví con el psicólogo. ¿Te atreviste a ir a terapia? ¿Nunca habías estado en terapia antes? No. Sí. Eso también es difícil, como atreverse a ir por primera vez. ¿Es por Zoom o presencial? Presencial. Ah, es más difícil aún. Sí. Sí. Yo estoy por Zoom. Yo prefiero por Zoom. No, no me sirve el tema virtual. Ah, ya. ¿Por qué? Más internet. No. Soy de Temuco. No llega bien el internet. Mira, no te metas con mi ciudad. No, siento que soy muy de piel, entonces... ¿Te gusta que te toque el psicólogo? Sí. El face to face me sirve más. Está bien, sí. Me sirve más, me sirve más. Lo que sí, todavía estoy como descubriéndome, conociéndome y sabiendo que los... asumiendo mis problemas como de infancia o de adolescencia. ¿Y por qué fuiste a parar a terapia? ¿Tienes algo que haya detonado? Era muy trabajólico y sentía que me la podía con todo, que yo estaba súper bien, que esto de la pandemia no había afectado y en verdad... ¿Y en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Desarrollo videojuegos y hago ilustraciones para... Estás jugando todo el día, weones. No, venga ahí con weás acá, pásalo. Primera sesión, que no puedo pasar una etapa, weón. Estoy pegado en el Mario y no lo he podido pasar. No, y hago los álbumes para Dragon Ball acá en Chile, así que... ¿Hacen los qué? Álbumes de Dragon Ball. Ah, buenísimo. Entonces, con eso no... Como que podía... Pensé que podía con los dos trabajos al mismo tiempo y que me las podía con todo. Y uno cuando chico cree, como si me dedico a los juegos y al anime, ¿cómo voy a vivir feliz? No, ahí está, espesado. No, la verdad es que no. Amo mi pega, pero es mucho. Buenísimo, amigo, te deseo lo mejor. Que te vaya muy bien, un aplauso. Te deseo lo mejor en tu terapia. Muchas gracias. Gracias por participar. Pero está en toda la rutina hablando con la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Tamara. Tamara. ¿Levantaron tu mano o tú levantaste la...? Me la levantaron. Ah, ¿levantaron tu mano? ¿No quieres...? Ya. Mi amiga que está aquí. Te parecemos lo mismo. Te parecemos... Vamos al mismo terapeuta y levantó mi mano. Oye, ¿y por qué fuiste...? ¿Por qué empezaste terapia, Tamara? Porque me dio un cáncer. Yo sabía que esto iba... Yo sabía que no iba bien. No voy a hacer más esta dinámica culiada. Realmente yo no... Ya. Ya. Entonces... Ya, entonces, te dio un cáncer... Sí. Y fuiste a terapia. Fuiste a un psicólogo. No, un psiquiatra primero. ¿Ah, psiquiatra primero? Sí. ¿Y qué...? Soy más caga que un psicólogo. ¿No habría sido mejor que era un oncólogo primero? También fui. Por dos años. Ya, entonces, fuiste a este psiquiatra y esta terapia fue en paralelo, imagino, tu tratamiento para poder sobrellevar todo de buena manera. Puedes pedir que me recuperé del cáncer. ¿Ah, después? Sí. Ya. Y ahora está completamente... Está en remisión completamente. O sea, no existe. Sí. Gracias a Dios. Mira, aplauso de la gente. ¡Bravo! Ah, qué bueno. Ya me decía. No, todavía lo tengo. Y estoy... Y yo decía, ya basta, güey, realmente. Y cuando te dio cáncer, cuando te dieron la noticia, ¿no pensaste cómo en postular a la convención, por ejemplo? A la... O sea, es que me da mucha alegría que te rías. ¿Qué más puedo hacer? Mira, qué lindo. ¿Qué más puedo hacer? No, es que como tú dijiste en la rutina anterior, también me separé de mi papá. ¿Te fuiste de su casa? No, lo dejé de ver. Ah, dejaste de verlo. Sí. Ya, ¿por qué? Pues la psiquiatra dijo que era el problema de muchas cosas. Ah, ok. Tú dijeron, tus papás son como un cáncer en tu vida. Tamara, muchas gracias. Te deseo lo mejor. Hola, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Gracias por levantar tu manita. ¿Por qué te cuesta dormir, Gabriela? No concilio en sueño y termino despertando muchas veces en la noche. Ya, pero ¿eso se origina, tiene algún tipo de ansiedad, pesadilla? Sí, ansiedad. ¿Te cuesta conciliar el sueño? Porque como persona ansiosa tiendes a crear escenarios catastróficos, amenazas, algo así. A partir de eso, me cuesta tener cosas encima de mí. ¿Te cuesta tener cosas encima de ti? Ah, ya. Ya, pues bueno, estamos en una terapia. La frazada, la frazada. La frazada, la sábana. Ah, frazada, sábana, ya. Mi pololo. ¿Él es tu pololo? Ah, ya. Amigo, no se suba cuando ella está durmiendo, por favor. No es que tiene problemas para dormir. Él tiene parálisis del sueño. ¿Tú tienes parálisis del sueño? Chucha, bueno, gran dormir tienen en esa noche. ¿También crea escenarios catastróficos? Aparte, sí. Aparte de eso. Ah, ya. ¿Y cuál es tu escenario catastrófico favorito? Es que es muy estúpido. Mira, es tu pololo. Y por algo lo elegiste como tal. ¿Ya? Si él tiene parálisis del sueño, bueno, se le ayuda. Mi pololo de repente me hace dormir y cuando él se va de mi casa, pienso que lo atacan los zombies. Efectivamente era estúpido. Ya, pero mira, me viene perfecto ese ejemplo porque el cerebro no sabe distinguir entre una amenaza real de una imaginaria. Eso es lo que pasa con la persona ansiosa. O sea, tú lo que sientes es que efectivamente tu pololo está siendo atacado por los zombies. Y que se devuelve a mi casa a comer a toda mi familia y a mí. Ah, la güeya sigue, chucha. ¿Ha habido una secuela? Hace nueve años que estoy... Esperándolo en la puerta, con una escopeta. Esto ya lo hace Franco Escamilla. Él inventó el hablar con la gente. Alguien que tenga problemas para dormir acá, me gusta compartir con gente que tiene el mismo problema que yo. Alguien que no pueda dormir, Catalina, ya pasó tu tupo. Alguien puede levantar su manita tranquilamente. No veo muy bien. ¿Dónde más hay? Ahí hay una persona que quiere participar. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Cristóbal. Cristóbal. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias por levantar tu manita de persona con problemas para dormir. ¿Por qué tenés problemas para dormir, Cristóbal? Tengo parálisis de sueño y terrores nocturnos. ¿Y terrores nocturnos? Eso es como una película de terror. Parecido. ¿Pero cuál es la diferencia entre parálisis del sueño y terrores nocturnos? Parálisis del sueño, uno está con los ojos abiertos y siente que va a pasar algo. Terrores nocturnos es que dentro de un sueño me pasa algo terrible y que no puedo despertar. Ah, ok. Como tener una pesadilla así, constante. Exacto. ¿Y cuál es tu pesadilla favorita? O sea, no favorita, pero ¿cuál es la que más...? Es que me apuñalan en el tórax. ¿Te apuñalan en el tórax? Sí, y no me puedo defender y estoy... Es que aprenda a defenderte, pues, weón. ¿Cómo vas a andar por la vida? ¿Cómo vas a andar por los sueños, weón, ahí tan vulnerables? Y lo peor es que emito un sonido para intentar despertarme. Nada, sorry. No quiero repetir acá. Dale el sonido. Bueno, ahora yo voy a tener terrores nocturnos con ese. El psicólogo me va a preguntar, ¿cuál es su pesadilla? Siento que una persona viene al oído y me hace... Es que eso pasa, porque mi pareja que está al lado, en la mitad de la noche realmente escucha que hay que decir... Pero ya se hizo inmune, ya no despierta, me deja su peor. Bueno, quizás a ella le gusta también. Quizás en la intimidad como jime, jime como cuando estáis soñando. No digo muchas gracias. ¡Ja, ja!